Vamos a seguir leveando ¡Hola! Ya completé la misión esa que abandoné una vez completada Luego la rubia soy yo Vamos a seguir haciéndole favores a este árbol sexual Ah, yo también la puedo coger No se quita No tengo que bufar Un segundo Voy a bufarme y por cierto os voy a a enseñar algo que es tal vez de Draenor pero que me he acordado ahora Interfaz, barra de acción mostrar tiempos de reutilización en cifras Ah, ya estamos Ahora cuando tengamos algo en cooldown pues aparecerá el numerito de los segundos que le quedan Como se puede ver en la barra de habilidad de abajo Recuérdame por qué estamos olvidando un árbol que habla Eh, no lo sé Yo creo que es la droga, eh Para levear, ¿no? Casi nos preguntan Nosotros no conocemos a nadie A ver, técnicamente Técnicamente ¿Se le puede considerar alguien? ¿No sería algo? Oye, que las plantas son seres vivos Pero claro, alguien Está demasiado Es que Es que Por cierto, veo demasiados osos y muy pocas setas Y nos piden todo lo contrario Bueno, la verdad es que todos los osos no sueltan la mierda Tú mata Que sí Pero que las setas las podemos coger los dos todo el rato, eh Que sí, que sí Yo voy a deshollar mientras No deshollé Es que te voy a coger los corazones ¿No los has cogido? Sí, sí, ya, sí A ver ¿Qué tiene otra? Porque lógicamente No me deja deshollar Si no está todo loteado Si los osos están comiendo setas Esperemos que sean setas normales No, no, no Son las mismas setas que hemos comido nosotros Ah, vale Me has preocupado Me queda una seta Ahí hay una seta Y ahí hay otra Y hay un pedazo de oso ¡Anda! Un rare Vente para acá Voy Llevaba en el mapa media vida y yo me acabo de enterar ahora de que había un rare A por él Es un druida ¿Cómo se llama? No sé Coño Léelo Léelo a los espectadores Mordivulón ¿Se has enterado? Vale Es Mordivulón Joder, madre mía, como se nota el equipo. Es que estoy con el otro pala, que le tengo el 104. Mi mayor crítico que he metido ha sido de 200. Y acabo de meter uno de 250 con este. Eh, aquí he visto cosas. ¡Eh! Lo que quieras, disfruta. Pero no se quiere endalarán. Vale, pues ahora no voy a ir. ¡Qué pereza! Aquí tengo el inventario un poco petado. La capa no me interesa. ¿Qué haces matando? Pues porque me falta un corazón. Ah, vale, a mí también. ¡Ea! Creo que le he enamorado a Dolores. Le he robado el corazón. ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Llamemos a la policía. Hemos encontrado un chico malo. Bueno, más bien con un chico malo, un chico gilipollas. Pero bueno. Ya tienes todo, ¿no? ¡Caña! Que yo una vez... A ver. Pa' tirar un piropo dije... Oh, mira. ¿Ves ese coche de policía? Vienen a por ti porque me has robado el corazón. Dios. Qué puta pena. Doy. Sí. Se deja, sí. Eh, pero es original, ¿eh? Mazo. Bueno, será nada en absoluto lo más caro. ¡Coño! Nada, sigue sin valer. Me fue mucho más de salido raro. Bueno, a seguir de esclavo del árbol sexual este. Para el norte. Hay que devolver ancestros inquietos. Me da miedo. ¿Qué? El árbol. Ya, es que es muy sexual. No, no es sexual. Que sí, que con las raíces hace cosas de hentai y tal. Ya lo verás. ¡Qué asco! Hay que... Juzgado por no sé quién. Ah, vale, sí. Me acuerdo más o menos un poquito de esto. Un poquito solamente. Esto ha jugado por... Esto era como tres minibosses. Mira, para empezar. Aquí tenemos uno. Perfecto. No me deja pegarlo. A ver, hay que darle al incienso este. Ya le zurramos. Ala, júzgame. Joder. ¡Uf! Octel Smoke. Y otros dos que están marcanos en el mapa. Oye, ¿estás viendo lo fresquita que va esa elfa? Sí, sí, sí. A ver, vamos a hacerle un primer plano a la elfa. Por favor. ¡Ah! ¡Mierda! Espera. ¡Puta! Enfoquemos, enfoquemos. Espérate. No huyas. Déjala, déjala. Que nos está haciendo el trabajo sucio. Sí, 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 sí. Ahí, 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 ahí. ¡He llegado mis sombreras! Esta tía sabe. ¡Oh, oh! Le he metido un martillazo a alguien que estaba en cuenca. Está demasiado lejos. Nos queda uno. Rare. Eh, rare, rare, rare. Hay un cartel. ¿Qué pone? Dice que este fracaso de Rey se ha enterrado hasta el fin de la muerte. de los tiempos. Que su nombre se aparezca en la memoria y su legado se pudra en el olvido. Ese es el destino que aguarda a los que osen desafinar a los místicos. Vale, o sea que esto... Bien, ¿no? Ah, vale. Es que hay que darle a la hoguera. O mandanga. Como a nivel legendario. No va a llegar ni a explotar. Tres, dos, uno, ¡pam! Me da por hacer un poco la gracia, pero... No era necesario. Sigamos. Nos mata una mierda. A ti no sé. A mí también. No sé por qué no me deja pulsar el chat. Es cosa más rara. A mí sí. ¡Go, go! Pero no se me abre nada. ¡Puera, Rangers! Bueno, nos queda uno ahí al fondo. Mira, ¿por dónde va la BK? Es Rowena. Y aquí está Ulti. Este es Ritas. Ritas el oráculo. Mejor llámame oráculo. Ritas el oráculo. Tiene un gran ánimo. Bueno, dejémoslo con su anatomía. No está dado un pedazo de espectáculo. Ay. Me falta... Hostia. Nos falta hacer una misión, que hemos estado totalmente empanados. Y claro, eso es lo que pasa. Oye, por cierto, Javi. ¿Qué? Parecemos anormales. Esto como coño era, canaliza el poder del bosque, te la arruina para lograr, ah, ancestro inquieto, ancestro inquieto, ancestro inquieto, uno de estos Espérate que no hay que matarle, eh Ya, ya, lo estoy haciendo Pues puta de misión Vale, se nos ha piloto totalmente, tendría que haberlo ido haciendo mientras Necesito acercarme Espera, yo voy haciendo otro Si, pues nos cuentan a los dos, así que Si, pero Vale, voy para allá No, 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 a ver Ahí veo Joder, la puta de que has estado haciendo lo mismo, estamos dando lo mismo con los otros A ver, aquí hay otro Le hemos aceptado con una ramita, no es por nada, eh Ups Joder, Javi Lo siento Es que me emociono Vaya sentenciazo guapo No, hombre, se ha sido 84K solo A por él, 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 a por él A por él Me saca cuatro niveles, pero a por él Ajo No para Qué cerda Pues nada Vamos a seguir leveando Toma, ramita ¿Por qué no veo a nadie? Ah, vale Míralo Javi ¿Dónde? ¿Qué? ¿Aquí? 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 Voy, voy, voy Engánchalo, engánchalo Engánchalo No puedes hacerle eso No puedo, no puedo Mierda, estamos en un puto server P.O.B. ¡Guarro! ¡Aaah! Puta ¿Por qué? Ay Vamos a seguir leveando Vete a por otro, coño ¿Para qué? ¿Para qué me lo mates? ¿A qué voy que lo mato? ¿Qué cago en la puta? Uf, estás librado Vasca Uf No hay más, los hemos extinguido Aquí hay uno Está afuera Hostia Que lo reviento ¿Qué haces, loca? Ups Me cago en tu puta vida ¿A qué joder? Y servidor PVero Necesito No hay más Gracias a la... Ya está Lista Perdona Era venganza Por viento Vámonos Venganza o verganza Ya empezamos Con tus polladas He estado gracias He estado gracias Pues ahora trabajamos Para Las briculs estos... no sé, no sé cómo definirlo. Doncella Scudera, bueno. Asesinar a 15 y 8 huesos. Y aquí nos dan otra cuesta. Pero vale, me parece a mí que nos estamos metiendo donde no es. ¿No? ¿O qué? Eh, subiendo algo. Hemos dado una vuelta. Ahí va, ahí va. Me bloqueé. ¿Qué? ¡Socorro! ¿Dónde estás? ¡Quiero un gancho! ¡Socorro! ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo, coño! ¿Dónde voy a estar? Pues nada. Ahora vengo. ¡Mierda! Mira, voy a entregar ya que estoy en la de Dalaran. Eso me pasa por no seguir las rutas normales. ¡Ya estoy aquí! ¡He vuelto! ¡Hola, From the Other Side! A ver, deja de hacer el límite y vente para acá. Escucha, vente por aquí, vente por aquí. No hagas... no te la juegues con los peñascos. Tío, pero si ya estoy abajo. Que son peligrosos. ¿Te imaginas cómo vuelvo a caer en el mismo sitio? ¡Que ya estoy abajo! Mira, hay un gancho, un gancho. El poder del gancho. ¿Dónde andas? ¡Abajo! ¿Dónde es abajo? ¡Ah, vale! ¡Coño! ¿Solo tengo esta quest? No, tengo tres más. ¡Ay! Que como voy a tener que reiniciar el juego... ¡Venga, coño! ¡Coño! ¡Los oradores de huesos nunca aceptarían a alguien como tú! Vale, Premo. Pues nada. Hay que pillar huesos. Hay que matar a 15. Tras piedras ritual destruidas. Vamos a por las piedras. ¿A por las piedras? Espera, que hay un hueso. Lo he visto primero. ¿Cómo andas? Si lo puedes coger. Bueno. Aquí primero las pedras. Me ha caído una pedra. Y lo rompí casteando. A ver, tú no tienes ese poder. Mira. ¿Esto qué es? Un pie. ¿Cómo mola? Ahora si le das algo... Yo qué sé, por ejemplo. Aquí le das a un botón para atacar. ¡Eh! Costilla. ¡Tesoro! ¿Dónde? 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 ¿No? ¿No es un tesoro esto? Sí, sí lo es. ¡Muy bien! ¡Joder, Lorena! Todo lo que te enseño. Ya ves, chaval. Que ahora... Mira, dale a... Yo qué sé, a atacar. Y te pondrá... No tengo ningún objetivo. Pero se oye con eco. No sé. No lo sabo. Necesito un objetivo primero. Pero con eco. Pero será por la casa esta. Lógicamente. Ah, no. Pues aquí me lo sigo haciendo igual. ¡Era un gancho! ¡Qué útil el gancho! ¡Mira! ¡Para! ¡Wiii! ¡Hala! ¡Y ya! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Impresionante! ¡Ja, ja! Bueno, me pillo las costillas. Las piedras están al otro lado. Pues vámonos. Para otro lado. A ver, tenemos una. Aquí. Mira que el gancho más útil. Y bien colocado. Que no se diga, ¿eh? Las perezas de andar. Que tardan más casteando eso que... Que yendo andando. ¡No acogedme! Tampoco. Necesito a... ¡Jamás estarás a la altura! ¡No tengo un objetivo! ¡Bueno! Y... Aquí no me hago eso. No. Pero ya las tomo todas. Ah, yo también. ¡Eh! 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 Inscripción rango 1. Que no tengo. Pero aquí no pone nada de que esté ligado. ¿Y qué más da? Yo que sé. Pues si no estuviésemos en la beta, pues a lo mejor valdría un dinerillo. Por eso digo que... ¿De qué más da que esté ligado que no? Está fuera. ¿Cuántos más de esta pedra, no? Está demasiado lejos. Y mata a Argentuzo. ¡Hola! Guiás. Me faltan arias, eh, me faltan arias Y a mi, y a mi Debo ponerme los talentos de arias, pero es que me da pereza Además tiene que ser una zona de descanso Uff, que pereza Ya voy a pisar una de esas Espera, esto me inspira confianza ¡Sígueme! Espera, vamos a entregar Espera, mira, un tesoro, ¿ves? ¡Te lo dije! ¿Donde? Ah, gancho Y aquí hay otro Pero aquí no hay nada en absoluto Pues hala, vámonos Entreguemos Me quedan dos, eh, por matar Todavía A mi también Ah, muy bien Tienes otro arias al fondo Está fuera de mi alcance ¡Ay! Oh, que chulo, vamos a... Esta parte mola, esta parte mola Pues nada Toma runa con huesecitos Pues nada Toma runa con huesecitos Has profanado las antiguas artes Místico El rey dios No es digno de las cámaras del valor No, no, no No, hay que romper eso Hay que romper eso Hay que romper eso Que no llego, coño No, no No, no No es de poder Es demasiado fuerte Acabaré contigo Antes que permitir Que juzgues a alguien de fuera No, no puedes No, no puedes Sí, pues No puedo. Has sellado tu destino, doncella escudera. Tú y tú acompañándome. ¿Nos van a violar? Disfrutad de la condenación de Perla. ¡Hellheim me espera! ¡Bien! ¡Soy una bola! ¿A dónde me llevan? ¡Nos vamos a Hellheim! ¡Que me devuelvan mi dinero! Lo siento. Esto es lo que vendría a ser el inframundo. Que mola un cachote. Soy la suprema. Mira, mira, cómo mola, cómo mola. Mira los tentáculos, hentai. ¡Uf! Es la grandota. Y el pato y todo. Esto es el plan como el inframundo de Hércules, pues igual. Bueno. Pues entrego y lo dejamos aquí. Javi, si salimos del inframundo, tenemos la posibilidad de ser los supremos. Lo sabes, ¿no? Sí, seríamos canis. ¡Supremo! Seríamos los supremos. Que venga, nos dejamos para el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!